Hemos receptado con beneplácito sugerencias de distintos bloques que han sido muy atinadas, se han incorporado todas, así que hemos alcanzado un dictamen que salió hoy en la comisión, donde se pudo plasmar ahí un poco las intenciones de los distintos bloques, que no cambia el fondo de la cuestión, sino que es un poco más explícito lo que se sugería o lo que se redactaba, y de ese modo estamos avanzando fuertemente en la construcción de un consenso de todos los bloques, o casi todos, diría yo, para poder tratar el proyecto. Para quien quiera habilitar un negocio en Córdoba, ¿qué va a cambiar, qué se va a facilitar? En primer lugar, es que no va a tener que andar deambulando por seis secretarias. Va a presentar en una sola ventanilla, en la ventanilla del ente que va a concentrar en esas funciones en una sola unidad de dirección. Entonces ahí va a presentar los requisitos exigidos, se va a evaluar con una unidad de criterio mucho más rápido y se va a expedir en tiempo la administración, obviamente requiriendo lo que falte, va a ajustar alguna cuestión que pueda faltar, pero siempre en una sola ventanilla, con una sola unidad de criterio y de dirección, para poder ser habilitado lo más rápido que se pueda el comercio. El poder de policía es de la municipalidad, del poder administrador, que no se delega nunca, pero sí hay una instancia de participación en un consejo consultivo, que es justamente con esa finalidad, para consultar, porque los criterios del sector privado hay que escucharlos y hay que tenerlos en cuenta en cuanto sean atinados para darle curso a lo que queremos implementar. Así que va a ser una instancia de escucha, de participación, no vinculante, pero sí importante al momento de tener la información necesaria para decidir rápidamente.